Aguas, ahí viene el mudo buscando la parranda Dicen que ahora es muy fino pa' eso de la paseada No usan la ropa sucia, le gusta la lavada Le gusta la cerveza, más bien el micheladas Mírenlo, se marchó, es que aquí no le gustó Mírenlo, se marchó, es que aquí no le gustó Es muy enamorado, le gusta la bailada Lo vi por el rodeo, le hacía la jineteada El toro reparaba y a Carlos no tumbaba El concurso ganó y después se emborrachó Se enojó, se salió Es que ahí no le gustó Se enojó, se salió Es que ahí no le gustó Policía judicial, ¿cómo te llamas? ¡Vamos! Este güey es mudo Y ven su bicicleta, un día lo pararon Judicial del Estado, su ropa revisaron Entre gritos y señas el mudo declaraba Que no traía dinero, tampoco la fumaba Se ofendió, se enojó Y al gobierno regañó Se ofendió, se enojó Y al gobierno regañó Dale pues, pásale, que te vaya bien El club deonce Fl delicate-ял Por favor El club de « Хriium透» El club de «Hrium exhibitions» Ce investigations Es que hay bardziej